El grupo de trabajo un viernes, con lo que nos supone el trabajo en viernes, es un poco complicado, porque es el último día de la semana, ya estamos, si no podemos más, tenemos que hacer todo lo que no nos ha dado tiempo a hacer durante la semana, encima nos queremos ir pronto e intentamos irnos pronto, y el viernes es el día peor de todos. Pero no queríamos dejar pasar el tiempo porque es verdad que hay mucho que hacer, ya vimos hace unos días que además tenemos que hacerlo todo a la vez, no podemos tener un poco de pausa y por lo tanto vimos que nos íbamos a poner a hacer esta jornada, este grupo de trabajo. Este grupo está enmarcado en el proyecto Conéctate a la Formación, que sabéis que Foren gestiona y cocina y que está solicitado, que está promovido por la Confederación Sindical de Comisiones Sobretas. Dentro del Conéctate hay diversas actividades, hay algunas jornadas más dirigidas hacia los externos, también dirigidas a internos, pero fundamentalmente al público en general, aunque también uno de nuestros objetivos, de los objetivos propios del programa, es que podamos hacer una difusión y una formación en cascada, de modo que a los delegados, a los afiliados, al personal de estructura de comisiones obreras, vayamos formándoles para que a su vez ellos sirvan como formadores y que ellos difundan cada uno en su ámbito el trabajo y el sistema de formación para el empleo. Además, en el proyecto Conéctate hay otras actividades más dirigidas a la difusión en prensa, en radio o así, y también desde hace algunos años, desde hace algunas convocatorias, tenemos grupos de trabajo para internamente discutir materiales, discutir herramientas que puedan servir al objetivo de difundir el derecho individual y colectivo a la formación en el empleo. En este caso, quisimos proponer un grupo más interno, todavía si cabe, y era el grupo en el que pudiéramos participar las personas que en Foren estamos trabajando fundamentalmente con la gestión de los planes de formación, porque hay muchas... es verdad que somos en general una entidad... vamos, no en general, en particular, somos una entidad muy formada y muy especializada en la gestión de subvenciones, se nos da bastante bien solicitar subvenciones, certificar, comunicar, justificar, alegar ante quien se nos ponga por delante lo que consideramos que hay que alegar, pero hay otras actividades que no tenemos práctica en hacer y que van a ser importantes de cara a que podamos ayudar y fomentar entre los trabajadores el que puedan ejercitar su derecho a la formación. En ese sentido, no solo los trabajadores, no solo la estructura de comisiones, no solo los delegados de comisiones tendrían que estar, y estamos intentando que se formen en este ámbito, sino también nosotros como herramienta, que podamos tener esta formación, estas herramientas para poder extender este derecho. En este sentido, pensamos que sería útil hacer el grupo de trabajo. Yo quería, antes de nada, dar la bienvenida a Luis Per, de la Fundación Tripartita, que ha venido a participar con nosotros en este grupo de trabajo. Bienvenido a Foren. No sé si alguna vez habías venido, y si no, pues que sepas que estás en tu casa. Y bienvenida también a Yolanda, que trabaja en la Federación de Enseñanza, pero también ha salido de Foren y ahora vuelve intermitente a Foren y por lo tanto está también en su casa. El resto nos conocemos todos y por tanto podemos empezar a trabajar. Lo que, fijaros, ayer y antes de ayer estaba en una jornada de centros de formación en la que se les explicaban las posibilidades que se abren a los centros de formación para poder ser solicitantes directamente de planes de oferta. Esto sabéis que ha venido, se ha abierto a través de la reforma laboral. Y se les explicaba cómo hay que solicitar una subvención, cómo hay que presentar un proyecto, cómo hay que certificarlo, cómo hay que tener en cuenta la ley de subvenciones, todas esas cosas que a nosotros nos suelen. Y al final, una de las conclusiones fue que la mayoría de los centros dijeron uff, pues esto es muy complicado, realmente es mucho más fácil la formación de demanda, tenemos más fácil interlocución con las empresas que no con las administraciones, nos pagan o no nos pagan, pero es una redacción más directa, podemos tener beneficio y esto de la subvencionada realmente es una cosa muy complicada y nosotros no vamos a ser capaces de meternos en este mundo. Yo pensé, fíjate justo al revés de lo que decimos en Foren, esto de la bonificada es muy complicado, no vamos a saber cómo hablar con las empresas, cómo les vamos a... esto es un mundo que no nos vamos a saber cómo hacer. Yo creo que aquí la idea es que colaboremos, de modo que en definitiva el objetivo importante es que cuantas más personas ejerzan su derecho a la formación, mejor, y en ese sentido todos los documentos que se están moviendo ya en la Comisión Europea, incluso en algunos documentos del Gobierno, están hablando que habría que reforzar todo lo relacionado con la formación, con la formación de jóvenes, con los certificados de profesionalidad, que con los intercambios incluso, de modo que los jóvenes dentro de Europa se puedan mover, puedan aprender idiomas y podamos resolver todas estas cuestiones, pensé, pues es momento de colaborar y de que nosotros podamos ser un agente activo para poder enseñar a entidades que ahora van a tener que solicitar planes y van a querer y poder hacerlo, que podamos compartir y podamos intercambiar la experiencia que nosotros tenemos con la experiencia que ellos tienen también y en ese sentido nos vendrán. Un poco después de lo que estuve viendo en la jornada y hablando con Elisa, con Luisa, con Ana y con Pilar para ver cómo organizábamos el programa de hoy, hemos decidido darle una vuelta. Pusimos el orden del día para, bueno, porque en un momento dado pensamos que quizá esta era la mejor distribución, pero hemos pensado que vamos a dar una vuelta al programa para hacer el grupo de trabajo, ya que es amplio, que podamos hacer un grupo de trabajo más activo, que podamos trabajar también en pequeños grupos y que podamos tener algunos resultados más concretos que no una exposición que puede ser más unidireccional y que puede ser menor en definitiva. Entonces, vamos a empezar por donde íbamos a acabar. Vamos a tener en primer lugar la parte del sistema de información bonificada, la normativa reguladora y ahí Luisa y Elisa nos van a explicar un poco todas las cosas que hemos ido aprendiendo en Foren de la gestión que hemos hecho de información bonificada a algunas empresas con las que ya hemos tenido experiencia. Yo querría que también se tocara el tema de los PIB porque es un tema que está saliendo en la publicidad de muchas empresas como mayor bonificación para las empresas. Creo que esto puede utilizarse bien, pero también está dando lugar a malas prácticas que tenemos que conocer para que cuando nosotros seamos promotores de la formación bonificada sepamos y distingamos entre lo que es una buena práctica y una mala práctica y siempre hagamos la buena práctica. Pero creo que es bueno que conozcamos las malas prácticas que hay por ahí para evitarlas y para realmente utilizar las cosas que se pueden utilizar con una buena práctica e intentar cortar también todo lo que se está produciendo, que es bastante. En ese sentido yo querría que ambas, incluida Ana que estará a punto de llegar, comenten un poco todo lo de los PIB junto con la gestión, la aplicación, las comunicaciones que son necesarias para la formación bonificada. Se harán algunos ejercicios prácticos entre todas las personas que estáis aquí para que nos quede claro a todos qué es lo que hay que poner en cada casilla, cómo se calcula, cómo no se calcula, todas esas cosas. Después descansaremos un poquito. Y en la segunda parte querría que trabajáramos en pequeños grupos, en grupos de cinco personas o seis personas. Vemos un poco en función de la capacidad de la sala y de lo que sea más operativo para que distribuyéndonos el rol de empresa, de gerente de una empresa, de director o directora de recursos humanos de una empresa, por un lado y por otro lado comercial o gestor o orientador o orientadora o gestora de JOREN, tenemos que enfrentarnos a ir a una empresa y ver cómo comencemos para, por un lado, difundir el derecho a la formación, explicar lo que es la formación bonificada y en ese sentido a lo mejor también hay que explicarle al empresario que hay formación bonificada y también hay formación de oferta y también hay PID que conozca bien cada una de esas cosas y en definitiva cómo podemos vender, cómo podemos colocarle a la empresa unos últimos cursos de formación bonificada. Yo creo que esto puede ser una buena práctica para que nos pongamos en el lugar unos de otros y sí que os pido a las personas que estéis desempeñando el rol de empresa que seáis duros, que no os dejéis convencer a la primera de cambio por alguien de JOREN, comisiones que vendre un curso, que ahí seáis lo más resistentes posibles, luego si acaso podemos intercambiar para que todo el mundo le toque el papel de duro a la vez, pero que nos pongamos en los diferentes papeles y de esa manera podamos ver cómo abordar mejor un proceso de difusión y de utilización de la formación bonificada. Creo que también sería buen resultado, ya que estamos aquí todos juntos, que podamos después diseñar entre todos, aunque sea un esbozo, qué herramientas serían necesarias a modo de folletos o a modo de CDs o a modo de lo que se os ocurra, de vídeos o de lo que se os ocurra, qué herramientas se pueden llevar en la cartera de modo que podamos difundir mejor y vender mejor el producto que queremos vender. Yo creo que estos son los objetivos de la jornada, creo que de esta manera puede ser un poco más divertido, más ágil, podemos sacarle más rentabilidad a la mañana y al final podemos hacer una apuesta en común de lo que nos ha parecido, tener algunas conclusiones y así. Entonces, si os parece, ¿empechamos ya?